Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, estamos una vez más aquí en su emisión de su programa Médico de Cabecera, hoy lunes 7 de noviembre ya estamos transmitiendo en vivo aquí en Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma, ya saben comuníquense con nosotros 205-6300, vamos a estar tocando el día de hoy un tema de salud que es muy importante, acaban de pasarlos los muertos, se acerca el invierno, el clima está cambiante y nos genera muchos cambios en nuestro medio ambiente, exponernos a ellos nos generan alteraciones, a nosotros, así que amigos vamos este día a hablar de algo muy importante, de esta manera estamos dando inicio a nuestro programa, recuerden en redes sociales www.mbmtelevisiónoaxaca, en el Facebook mbmtelevisiónoaxaca para que sigan con nosotros, vamos a la consulta del día. Como les decía, el medio ambiente está cambiando, el clima está muy cambiante, muy raro en donde nos exponemos a este tipo de situaciones y nos afecta muchísimo, tenemos el día de hoy a una invitada, la doctora Elizabeth Xochitl Díaz San Juan, ella es otorrino-laringóloga, vamos a hablar de infecciones respiratorias, Gracias, doctora, bienvenida. Buenos días, gracias. Doctora, hablar de infecciones de vías respiratorias, ¿qué es eso? ¿por qué nos exponemos a este tipo de situaciones? Bueno, generalmente las infecciones de vías respiratorias se deben frecuentemente a los cambios bruscos de temperatura, siempre va a haber más infecciones de vías respiratorias en los meses de otoño e invierno que en las otras estaciones del año como la primavera o el verano. Claro, si hablamos a lo mejor de enfermedades como las alérgicas, igual se van a presentar en los meses de primavera por la polinización que existe en el medio ambiente. Aquí, doctora, hablar de alergias en programas anteriores, platicamos, tocamos ese punto en donde los niños, en este caso, llegan a asistir al médico, al pediatra con situaciones de lesiones o reacciones en garganta. ¿Cómo determinar ustedes como otorrinolaringólogos que no es una alergia y que puede ser probable una infección? Sí, generalmente la población más desprotegida son los niños y entre más pequeños es mucho más difícil hacer un diagnóstico porque los médicos nos guiamos generalmente por el interrogatorio que le hacemos a los padres. Si los padres observan bien a sus hijos, pues nos pueden dar síntomas más fidedignos que si no lo hacen, a veces divagan un poco cuando uno los interroga sobre la sintomatología de su hijo. Entonces, estamos ante un paciente al que no lo podemos interrogar de manera directa, sino de manera indirecta a través de los padres. Y generalmente, pues las infecciones que frecuentemente podemos ver en los niños va desde las rinitis, que son las gripas común y corriente como conocemos. Hay otra entidad que se llama adenoiditis y que a veces si empiezan con una rinitis pueden terminar con una rinoadenoiditis, o sea, ambas enfermedades juntas o bien una amigdalitis y de ahí pues pueden seguirse enfermedades de vías respiratorias bajas. Normalmente las vías respiratorias bajas las consideramos de la laringe hacia todo lo que son pulmón y vías respiratorias altas las consideramos de la laringe a la nariz. Aquí en este caso, doctora, hablar de adenoides, creo que es un tema o un punto que pudiéramos explicarle a la audiencia porque en los niños existe y en los adultos va desapareciendo. ¿Por qué? Sí, generalmente las adenoiditis únicamente se dan en los niños y únicamente en las edades, desde recién nacidos hasta la edad más o menos de 8 o 9 años. Después de esa edad las adenoides involucionan, quiere decir que empiezan a desaparecer. Y por lo tanto va a ser más frecuente esta enfermedad en niños pequeños. Generalmente empiezan con una gripa común y de ahí si se atiende bien esa gripa puede quedarse así como gripa, se quitó el cuadro y hasta ahí terminó ese cuadro infeccioso. Pero si la gripa no se trató bien o a veces no terminan bien el tratamiento los niños, entonces esa enfermedad se puede prolongar y entonces pasa de ser una rinitis o una gripa común a ser un cuadro de rino adenoiditis. ¿Qué es la adenoiditis? Bueno, la adenoiditis decimos es una inflamación de las adenoides, pero ¿qué son las adenoides? Las adenoides es tejido que está en la parte posterior de la nariz, la parte anterior son las fosas nasales por donde nos entra el aire, la parte posterior es donde termina la nariz. Entonces las adenoides es una angina que está hasta atrás y por arriba del paladar. Ese tipo de tejido no se ve a simple vista. Más que nada el diagnóstico lo hacemos clínico en la fase aguda. Cuando ya es una adenoiditis de tipo crónico, pues entonces ya nos ayudamos con estudios de laboratorio y estudios de gabinete como son los rayos X. Y también existen las amígdalas, ¿no? Es un círculo, un anillo que nosotros tenemos como barrera de defensa para cuando nosotros filtramos el aire de alguna manera, ahí es por eso que se inflama, ¿verdad doctora? Así es. De hecho, tenemos un anillo que se llama de Gualdeyer, ese anillo que usted menciona está formado por las adenoides, está formado por las amígdalas palatinas, que son las amígdalas que normalmente vemos y que comúnmente las conocemos como anginas, y hay otras amígdalas que están en la parte posterior de la lengua, que se llaman amígdalas linguales. Estas están, todas estas anginas o amígdalas están unidas por bandas farinqueas, que son esos pilares que están a los lados de las amígdalas o anginas. Y este tejido nos sirve de protección, o sea, es la primera barrera y de hecho la más importante que tenemos en vías respiratorias, porque nos protege de las vías respiratorias, pero también protege a la vía digestiva de infecciones digestivas, obviamente. Así es esta entrada, pues es donde todos nos van hacia adentro de nuestro organismo, y de alguna manera es donde la barrera que va a detener a los posibles agresores que vamos a tener a nuestro cuerpo. En este caso, al hablar de los niños que llegan a un otorrino, primero llevan a un médico general, puede llegar al pediatra, ¿a qué edad deberían de llevar al niño con ustedes como otorrinolaringólogos? De hecho, no hay una edad, generalmente llegan con nosotros cuando, por ejemplo, han sido atendidos previamente, ya sea por el médico general o por el pediatra, y que a veces el cuadro con el que inician prácticamente se quitó en un 90%, pero a veces quedan síntomas, en el caso de la adenoilitis, a veces quedan síntomas como una tos crónica, que a veces puede ser un poco seca, a veces un poco productiva, el que los padres refieren que el niño tiene la nariz congestionada o tapada, dicen ellos, y que en ocasiones el niño de repente al estar comiendo, si son niños mayores de dos años o lactantes, niños menores de un año, tienen una sensación de ahogo. Entonces, esos síntomas son los que llaman la atención a los padres y es lo que hace que acudan con el otorrino, ¿no? Entonces, cuando uno los revisa y previamente los interroga, entonces nos damos cuenta que realmente iniciaron con una gripa que prácticamente se quitó, pero quedó esa secuela o complicación que se llama adenoiditis. Realmente la adenoiditis da síntomas vagos, decimos, y son muy pocos los datos que da. Es muy importante el interrogatorio que se le hace a los padres para determinar bien los síntomas y la exploración que se le hace al niño en la fase aguda o semiaguda, porque en la fase crónica, pues, es muy fácil diagnosticarla porque ya tienen una serie de síntomas que hace obvio el diagnóstico. En este caso, doctor, hablar de la gran palabra que para muchos se les dificulta, que es otorrino-laringología, involucra oídos, nariz, garganta. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que usted ve en consulta cuando llegan los niños, aparte de la adenoiditis o la rinitis? De hecho, las enfermedades más frecuentes es, empezando por la nariz, la rinitis, la rinocinusitis, la adenoiditis. Entonces, podemos unir a la adenoiditis con la rinitis y decir que son las rinoadenoiditis, de ahí la amigdalitis y también decimos, pues, tiene una rinoadenoamigdalitis en vías respiratorias altas. Y estos cuadros van a dar pie a que se compliquen y puedan tener infecciones de vías respiratorias bajas, es decir, de la laringe hasta el pulmón, como son las laringitis, las traqueitis, las bronquitis, las bronquiolitis. Y que estas generalmente van a ser secundarias, pues, a una infección que inició por la nariz. Así es, aquí, doctora, hablar de virus, bacterias, ¿cuáles son las más comunes? ¿Qué es lo que afecta más, en este caso, a este tipo de lesión? Eso. De hecho, generalmente los gérmenes que afectan a la vía respiratoria, tanto superior como inferior, son, si hablamos de virus, decimos que son los rinovirus o los adenovirus los que comúnmente infectan a la vía respiratoria. Si hablamos de bacterias, pues, los gérmenes o bacterias más comunes es el estreptococo betemolítico, que todos conocemos, el estreptococo neumonie, el hemofilus influenzae, el estafilococo aureus, y la moraxela catarralis, que son los gérmenes más frecuentes que van a infectar a la vía respiratoria superior. En este caso, para confirmar ese tipo de lesiones o causas, ¿qué estudios se van a hacer? ¿O de qué manera ustedes se dan cuenta para dar el tratamiento adecuado? De hecho, si es un cuadro agudo, ya sea una rinitis, una otitis, una adenoiditis o una amigdalitis, ya tenemos el conocimiento de qué gérmenes colonizan esa parte del organismo y entonces el tratamiento va enfocado a los gérmenes que conocemos que provocan este tipo de infecciones. Entonces, en la fase aguda es raro de que se manden a hacer estudios. Generalmente se mandan a hacer estudios cuando ya estos cuadros están complicados y hablamos de cuadros crónicos, una rinitis crónica, una rinoadenoiditis crónica o una adenoiditis crónica o una rinoadenoamigdalitis crónica. Es entonces cuando sí tenemos la obligación de mandar a hacer exámenes tanto de laboratorio como de rayos X para corroborar y confirmar un diagnóstico y poder ver cuál es el mejor tratamiento para el paciente. En este caso hablar de aguda o crónica, ¿qué tiempo diferencia una de otra? Sí, generalmente el cuadro agudo se considera que son tres semanas. El cuadro subagudo se considera que son de tres semanas a seis semanas y ya consideramos crónico un cuadro que se prolonga más allá de seis semanas. ¿En este caso a los niños es cuidados, medicamentos y cuidado en casa o qué se les tendría que hacer? De hecho, o sea, cuando ya tienen un cuadro agudo, pues obviamente que aparte del tratamiento médico que les damos, se les tienen que dar muchas recomendaciones para que cuiden a los niños en casa, ¿no? Porque a veces el niño va mejorando y a lo mejor si lo llevan al súper donde hay aire acondicionado, pues lo que se había ganado otra vez se revierte un poco. Entonces eso hace que los cuadros se prolonguen y la cura se retrase. Sí, doctora, este tipo de situaciones es muy importante. Vamos a ir a un corte de nuestro primer bloque y vamos a regresar para seguir tocando ese tema que es muy importante. Pues amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos.